El futuro que no viene El pasado No me puedo sacar de la cabeza la cara de felicidad de la turra de Clelia achapando y agarrando, así como una garrapata del tipo ese, ¿viste? Es el dueño de la bailanta esa, de la salsera, ¿no? Es que decía Guevara, ¿te acordás? Don Atilio, creo... Sí, y la degenerada de mi mujer, vos lo viste, cuchicheando con ese tipo porque si tuviera 15 años, tiene una criatura... Pedrito, Pedrito, terminémosla, cortémosla porque, ¿viste? Así no se puede seguir, donde más... Seguime la corriente Che, pero qué bien que la pasamos anoche, te digo que a mí me duele hasta la sencilla, ¿eh? ¿Viste que es potra que era? Está bien, es carne dura, es más maciza, es tan para correr o clásico, no son mancarronas Pero no... Además son mucho más divertidas Pero sí, qué divertidas, fiesteras Es que me sorprendió, fue tu hermano, ¿eh? ¿Ciro? Sí No, viste que parece un pobrecito, no, 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 un potro salvaje No, pero cuéntame, dos turnos de telos Dos, dos, ¿tanto tiempo la tuvo adentro? Es que a la chica Dos, sí, no, no... ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, es que me... se me... por la... se me pasa Sí, sí, me imagino Y por eso no te pude llamar, al final me tuve que quedar con ella No, está bien Hernán Te entiendo, es... Es un intento de suicidio, viste Sí, pero fue una histriqueada, ¿eh? Al final porque se tomó dos pastillas antes de llamarme Bueno, pero igualmente tenés que entenderla, qué sé yo Por ahí está muy deprimida con todo esto de la separación Encima los chicos están en el medio también No, sí, 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 bueno, pero no tengo por qué yo bancarme sus bajones Al fin, me lo acabo, ya no somos marido y mujer Sí, bueno, en eso tenés razón Pero igual a mí me pareció bien que te hayas quedado con ella Lo necesitaba ¿Entonces me perdonás el plantón? Claro que te perdonan Obvio Si es por una cosa así es Gracias La verdad que para mí era muy importante nuestra salida Tenía muchas ganas de estar con vos, la verdad Hernán, yo quería hablar con vos, ¿sabes? Porque necesito decirte que estuve pensando algunas cosas y que... Uy, Cami, perdóname que te corté así Mira, mira, ahora que estoy un cliente esperándome ¿Por qué no lo charlamos esto más tranquilito después a la noche? No, lo que pasa es que quiero hablar con vos ahora Dale, dale, te llamo, te llamo y combinamos el horario Vamos por ahí a cenar, ¿eh? Bueno, está bien Bueno, te llamo en un rato para combinar a qué hora nos encontramos, ¿sí? Sí, pero no sé, Hernán, porque la verdad Podríamos dejarlo para otro día si querés lo de la cena Porque por ahí Cristina necesita que te quedes con los chicos o algo y... No, no, está bien, si está la madre con ella Además vos no tenés por qué hacerte cargo, dale, te llamo, ¿sí? Chao Hola Hola ¿Qué tal, Yali? ¿Cómo te va? ¿Sí? Ah, eh... ¿Qué querés? No, la vengo a buscar a Carla para las promociones Eh, no, es que todavía no se vistió ni nada, yo no sé si va a ir a trabajar, ¿eh? ¿Cómo no? Hola, Carla, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿No venís a laburar? No, es que no me siento bien hoy Pero por... ¿qué pasó? Ahí el golpe ese Ay, no, no sabés lo que me pasó ayer Me tropecé con la mesa de luz yendo para el baño Como una tarada, me caí y me golpeé justo ¿Qué? ¿Pero casi te sacas una ojo? Ay, sí, bueno, pero... Ya está ¿Desinfectaste? Sí, me puse mucho alcohol Eh... Bueno, andá vos, si querés Este, yo me voy a... ¿Pero cómo? ¿La mesita de luz en tu cuarto no queda camino al baño? No, que en realidad fue lo de Reagan Porque, viste, que son medio filosas las mesas de los hoteles siempre Pero bueno Eh... Eso fue porque te pegó Reagan ¿Vos estás loco, Sandro? ¿Cómo me va a pegar Reagan? ¿Qué estás diciendo? ¡Sandrito, querido! Hola, Sandrito, ¿estás bien, querido? Bien, bien, bien ¿Viste esta nena? Ay, Dios mío Se golpeó contra el marco de la puerta Pero yo, mira, te digo Mi amor Bueno, Sandro, andá a trabajar porque las chicas, viste, van a estar sin nadie que las vigile Y yo me voy a quedar, ¿sabés, Sandrito? Yo me voy a ir Te tenés que ir, solito tenés que trabajar, ¿qué vas a decir? La vida es elaburante, querido Bueno Chao Chao, chao Chao, tantito Chao, bien Gracias por estar Clara Chavero, adelante ¿Qué tal? Permiso, permiso, ¿cómo le va? ¿Qué andas viendo por acá? Bien, bien ¿Eh? Discúlpeme ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? No, no, no Ah No, no, nada grave ¿Sabe? No sé si usted sabía, Clara, que yo más o menos me tengo que ir relativamente rápido a Estados Unidos No sé si Ah, sí, 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 algo escuché Bueno El caso es que Yo Me enteré Y discúlpeme Así por interpósita persona Yo sé que esto es muy delicado Y que usted anda más sin trabajo, ¿no? Sí Sí Sí, Chao Y la verdad Es una desgracia Ahora comprendo tanta gente que ¿Cómo se enteró? Eh Eh Mire, la verdad ¿Qué? Estaba Sandro Conversando sin querer ahí en el club con los muchachos Y bueno Yo, yo lo escuché No puede mantener la boca cerrada este No, eh, no O es peor que un estómago resfriado No, no Pero quédese tranquilo Mire La cosa es así Yo le vengo a hacer una propuesta, Clara ¿Qué propuesta? Como yo me tengo que ir A A ayudar con la rehabilitación a Garmendia Volando a Estados Unidos Yo no tengo quien No tengo una persona De confianza que se ocupe del bar Y yo vengo a proponerle a usted A ver si No No, no, Chavero No, pero yo no puedo aceptar eso No Pero Mire Yo Sería Mire, no es difícil atender el bar Parece No es difícil Para las cosas pesadas Está el Vasco Y después está esta chica, la Chicho No sé si usted la conoce Que es muy responsable Muy de su casa Muy modosita No, sí Pero yo al gimnasio no, Chavero No, porque Está el campeón ahí Sería No sé Es mezclar demasiado las cosas No Gracias Sí, sí Claro Gracias Gracias por haber pensado en mí Sí Pero no Me da una vergüenza No puedo, Chavero Bueno